Bueno, racito, ¿cómo andamos? Este próximo video por aquí hay un tema que se llama El Hombre, el Malboro al estilo de los pistones de Uriel Valdés esta acción aquí me la pasaron para que la sacaran en un video en vivo vamos a ver cómo le hacemos ahí improvisar unas partes porque no alcanzo a distinguir muy bien algunas cosas y vamos a hacerlo ahí improvisar unas partes en vivo, siempre va a ser así cuando es en vivo, porque hay unas partes que no si fuera un CD ya grabado en un estudio ya con perfecciones y todo, ya errores y cosas ya corregidas pues sería diferente, pero vamos a hacer aquí esta canción aquí con estos muchachos de los pistones de Uriel Valdés, está en mi bemol en acordeón de fa vamos a sacarlo en ese tono, en esa escala si tienes acordeón de mi esta posición sería re mayor, si tienes acordeón de fa, sería mi bemol si tienes acordeón de sol, esta posición sería fa vamos a ver cómo sale El Hombre del Malboro y dice así bueno pues vamos a hacer el este estos chavos son tan recio bien rápido pero va más o menos así la lula va así repito también lo mismo este, vamos a hacerlo despacito para que ustedes lo pesquen y lo hagan mejor que yo porque luego lo puedo hacer pero necesito más práctica para hacerlo en tiempo normal pero si sale va a ser sería luego le empiezan básicamente hace esta nota aquí esta va a ser un, dos más que esta tienes que hacerlo rápido para que agarres el sonido y luego para adentro esta nota ya está para adentro se va a hacer eso va a ser esta nota no la deja de sostener aquí la tiene y con estos vas a estar moviéndole eso va a ser eso va a ser es tiene que hacer como se va a hacer luego la hace hay que asegurar que así va un, dos, tres puede hacerle así o así es lo mismo es más que le tienes que meter ahí trinadito para que escuche como lo están haciendo jugar no más para que salga ese sonido puede meterle varios dedos para que se escuche más chido pero la hace se va a asegurar que se le hace después le hace le hace aquí le tienes que hacer así trinadito ya después lo demás se repite otra vez se repite otra vez y esto que acabamos de hacer se va a hacer igual casi todo igual otra vez la única diferencia que hace viene siendo va a ser otra vez así esta parte va a ser más picoteada va a ser golpes triples un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres eso va a ser la diferencia por lo demás va a ser igual eso va a ser eso aquí vienen los golpes triples y la base tienes que hacer tienes que agarrar el sonedito para que escuche chido si lo vas a hacer sencillo escucha bien así pero ahí lo meten mucho así como tipo Juan Villarreal este ya después el adorno que lleva ahí yo lo escucho que va más que lo hace rápido tú nomás trabajalo y lo das a la velocidad que vaya sería 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 así que lo escucho que lo hacen que lo hacen en otro el singular déjame asegurar otra vez ahí no voy a decir que lo estoy haciendo mal si eso es como No hablas así Tienes que hacerlo a rajamagres rápido No hablas... Deja ver como le hace esa parte Luego Luego Ok, son las dos, primero va Luego Se le hace el adornito ese Le hace Pica esas dos notas, esas dos pisadas Y Pacundén entra a cantar otra vez Pacundén entra a cantar el cantante Se va a hacer Escucho que esa pasadita la vuelve a hacer otra vez Eso sería Eso va Se ve un adornito de primera un poquito más completo Que va más o menos así Le mete casi lo mismo al último Lo que es la preparación de la tercera Eso va a hacer Eso es Eso es Una vez más Una vez más Tres 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 Tienes que hacerlo rápido Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo rápido 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 Rápido Y luego Hace una pasadita que va así Deja que la escucho aquí Así Es 1, 2, 3, 4 que es Es que tiene que hacerlo rápido Luego Así altera Y desliza lo debo para arriba Así que la música en medio Y la segunda parte que van a ser Más o menos las mismas cosas Y ya después sería nomás la terminación que es Comienza aquí Obviamente que esto lo voy a hacer Como un trinidadito para que escuche bonito Es grado 3, 4, 3, 2 3, 4, 3, 2 3, 4, 5 Y luego cae aquí Va a ser Si demol La demol Y luego para adentro O para afuera Listo ahora si te échale ganas ¡Gracias! Gracias por ver el video.